¿Eres arquitecto o arquitecta y estás pensando hacerte una página web o quizás renovar la que ya tienes? Bueno, esto está genial, pero mucho más importante que hacer una web o renovarla es el proceso previo, es decir, qué estrategia puedes seguir con tu estudio de arquitectura para tener la mejor visibilidad posible en la red. Si este tema te interesa, estás en el lugar adecuado. En el 2009 montamos nuestro primer blog, Stephen Ibarno. Tuvimos la suerte de hacer una sola cosa bien, que es hacer un montón de entrevistas a arquitectos y arquitectas que nos gustaban muchísimo, que disfrutamos un montón y ofrecimos un servicio, un producto, como queramos llamarle, que no existía en ese momento en la red. Desde ahí fuimos creciendo y fue muy fácil hacer ciertas cosas a partir de haber dado en la tecla adecuada en el momento preciso. Estamos hablando del 2009, todavía no existían las redes sociales, Dios mío. Todo esto ha cambiado. A día de hoy sí existen las redes sociales y nos tenemos que hacer eco de ellas. Sí existe un canal como YouTube, que seguramente este vídeo lo estás viendo por ahí, pero no podemos depender del canal de YouTube, no podemos depender de las redes sociales, tenemos que seguir haciéndonos fuertes en nuestra casa digital, una web, un blog, como siempre os decimos. Está fantástico, pero aunque la tengas, date un tiempecito para ver si es la mejor web posible. Y si no la tienes, ya estás tardando en hacerte una web, pero no vayas a cualquier sitio, te montes tú la web de cualquier manera o te la montas tú. Ese no es el problema, pero múntatela con tiempo, múntatela con estrategia. Si no sabes de marketing, si no sabes de comunicación, párate a aprender. El tiempo que inviertas en ello será siempre un tiempo muy bueno y en ese sentido siempre la productividad, la eficiencia, que siempre os insistimos, va a estar ahí de la mano, porque si no estarás metiendo muchas horas, muchas horas en algo que a lo mejor no es lo que tú necesitabas. Tener una web está fantástico. ¿Las webs de arquitectos son buenas? Bueno, en general, ya hemos hablado de ello. Son webs hechas para otros arquitectos, no pensadas en ese futuro cliente. Nosotros te animamos a que reflexiones, que pares, que tengas ese tiempo de ver qué es lo que quieres, cómo te quieres mostrar, cuáles son tus mejores cualidades, cuál es el nicho al que te quieres referir. ¿Dónde eres realmente fuerte? ¿Por qué insistimos tanto en todo esto? Porque nos sigue llegando mucha gente, haznos una página web, Lorenzo, Steppi y Barno, vosotros hacéis página web, ¿verdad que sí? ¿Hacernos una web? Y la respuesta es que siempre no. Para hacer una web y cobrar mil euros y hacerlo a prisa y corriendo, no tiene ningún interés, por lo menos para nosotros, y creo que no hacemos ningún buen servicio a los arquitectos o arquitectas. Para eso, cualquier diseñador os lo puede hacer. Si quieres hacer un proceso, si quieres pararte un tiempo, un mes, dos meses, tres meses, por lo menos, para decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde he estado? ¿Qué puedo enseñar de lo que he estado haciendo? ¿Dónde han estado mis clientes? ¿Tengo testimonios? ¿Cómo quiero que me encuentren en Google? ¿Me encuentran ya en Google de alguna forma? Todos estos pensamientos y muchas más preguntas son las verdaderamente importantes a la hora de centrar tu identidad digital, de saber cómo te quieres comunicar. Porque hoy Instagram esté a tope. No significa que tú de repente tengas que centrarte en Instagram y perder tu vida en Instagram y hacer todo en Instagram y de repente stories, vídeos y de todo. Porque Instagram hoy es lo que mola. Hoy Instagram es donde está la visibilidad. Y sí, es cierto. Y si puedes hacerlo, fantástico. Pero no dependas de eso. Porque mañana, y mañana es dentro de un año o dos, Instagram ya no será lo que es hoy. Y habrá blu, 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 otra red social que estará de moda y todos querremos estar ahí. Pero donde estamos realmente es en la web y en el blog. Por eso, céntrate mucho en eso. Y céntrate en interactuar. Y céntrate en crear una pequeña comunidad. También siempre hablamos de arquitectos, arquitectas que pueden conseguir clientes. Muy bien, vamos a pensar en ese futuro cliente. Pero también habrá muchos arquitectos, arquitectas. Quizás sea tu caso que seas experto en BIM o en realidad aumentada o en 3D. En cualquier cosa que pueda ser útil a otros arquitectos y arquitectas. Pues bueno, también mira la forma en la cual puedes estar en la mente de todos ellos. No es lo mismo estar en tu casa agazapado, haciendo tus cositas con 4 clientes, que decir, espérate, voy a dedicar un 20 o un 30% de mi tiempo, de mi tiempo y de mis recursos, a tener la mejor identidad digital posible. Incluso si estoy trabajando para otra persona, si estoy trabajando en otra empresa, da igual. Dedícate un ratito todos los días a que esto esté ahí. Porque lo que estés haciendo hoy estará muy bien. Hoy, el mañana, es para todos muy incierto. Vamos a prepararnos, vamos a montar unas bases estratégicas serias. Vamos a ser rápidos, vamos a ser fácilmente flexibles. Que nuestra web de hoy funcione. Pero si hay que cambiarla, dentro de 3 años la cambiaremos y haremos otra cosa. Pero vamos a enfocarnos en un nicho. ¿En qué eres bueno? ¿Eres bueno en eficiencia energética? ¿Eres bueno en el ciclo de vida de los materiales? ¿En qué te puedes distinguir de los demás? ¿Por qué un cliente te va a elegir a ti y no a otro? Todas estas preguntas y muchas más son las que nosotros animamos a que os hagáis. Y a veces os podemos acompañar. Todo esto es un proceso de identidad digital. Pero primero hay que saber muy bien qué es la identidad digital. Y tiene que ver con el marketing, con la comunicación. Pero no solo. Tiene que ver con la marca y tiene que ver sobre todo con quién está detrás de todo esto. De hecho, aquí te puedes encontrar un buen vídeo. Bueno, un buen vídeo. Un vídeo que hemos hecho nosotros, con nuestro cariño. Un vídeo sobre identidad digital y que te puede gustar, que te puede servir. Pero ten en cuenta que para tener una buena presencia en la red hay dos variables fundamentales. Tiempo, que puedas dedicar, y dinero. Si no tienes nada de dinero, porque estás empezando por lo que sea, tendrás que dedicar mucho tiempo a formarte. No puedes aparecer en la red de cualquier manera y esperar resultados. A veces suena la flauta y una varita mágica que aparece y funciona. Pero no es lo normal, ni en la arquitectura ni en ningún mundo. Por eso, si no tienes ese dinero, coge aire, haz un montón de cursos gratuitos que hay un montón en la red. Yo mismo me he formado muchísimo viendo vídeos de YouTube por cero euros. Y a partir de ahí podrás hacer un montón de cosas que, si no tienes ese conocimiento previo, no podrías hacerlas jamás. De hecho, nosotros también solemos hacer cursos de identidad digital y de productividad. De esto os hablaremos próximamente. Sin embargo, si tienes algo de dinero, también lo puedes invertir. Contrata a un buen diseñador web o contrata a un buen estudio de arquitectura especializado en temas de comunicación. Un arquitecto o arquitecta que te entienda. Y que pueda transmitir eso en tu web o en tu estrategia de redes sociales, donde sea. Gástate ese dinero ahí, que será el dinero mejor invertido. ¿Qué más te da hoy? Gastarte 500 euros, que te haga una web mala, que te la haga el primo del amigo, que te haga no sé quién, que no haya un proceso previo. O gastarte 1.500 euros y hacer una web en condiciones, con un proceso previo, con gente que te esté entendiendo, que te comprenda. Y que traduzca tus ideas en un entorno digital. Y que sea realmente eficiente esa web. Vamos a apostar por nosotros mismos. Y si hay que gastar luego algo de dinero en las redes sociales para dar a conocer tus servicios o tu producto. Pues se hace, que para eso está. Pero todo esto dentro de un marco, con cabeza, con tiempo y respirando. Y estos son 4 días y hay que hacer las cosas con calma y relativamente bien o lo mejor que podamos. Si te interesa este vídeo y te interesa trabajar con nosotros, por aquí puedes ver un vídeo de asesoramientos, de identidad digital que hacemos. Y estate atento a este canal. Si no te has suscrito, suscríbete, ya estás tardando. Cualquier duda o comentario será bienvenido. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.